Si ustedes quieren apreciar cómo era la evolución del diseño y la máxima expresión de este en los años 50, hay que mirar este carro. Es un Mercury Monterrey del año 1957, con un diseño bien interesante, sin concesiones. Era un carro que medía más de 5 metros de largo aproximadamente, y tiene unos detalles bien interesantes en los emblemas, en los espejos. Miren que los espejos son sobre los guardafangos. Yo no creo que se viera mucho a través de esos espejos, pero son un detalle de diseño bien interesante. Este carro evolucionó de una manera bien importante, porque se fabrica desde principios de los años 50, y esta fue la máxima expresión de su diseño. Miren cómo era el interior, con esos asientos capitoneados, es decir, remachados en la parte central de la cojinería. Miren cómo la combinaba perfectamente los tonos de pintura, el velocímetro en forma de dial. Es un carro bien, bien interesante. Tenemos acá que este era asiento dividido, que era una opción de la época. Atrás, miren el espacio que hay para los pasajeros, para las piernas de los pasajeros. Es casi una limusina este carro. Es bien, bien interesante. Y veamos cómo era la evolución acá en la cola. En el año 57, 58 y 59 fue donde se consiguió la máxima expresión en el diseño de las colas de los carros. Miren, por ejemplo, cómo venía la forma de este stop del carro, que es bien representativo del carro de la época. También, en la parte de atrás, está el dios Mercurio en el logo del carro. Por eso se llama Mercury. Y también vemos cómo las pinturas bicolor eran la moda desde mediados y a finales de los años 50. El vidrio panorámico trasero es bien importante también, porque eran carros muy largos, muy anchos, y era muy importante tener una buena visualización. Los detalles de diseño están a la orden del día en este carro. Miren el escudo que tiene atrás, que uno lo vería innecesario hoy en día, pero en ese momento era un detalle de distinción de la época. Tiene doble antena para el radio. Y aquí, en la parte lateral, es donde se aprecia la magnificencia de este carro por la largueza de la carrocería. Recordemos que son casi 5 metros de largo. Y el techo bajo. Ya habían dejado las formas redondeadas de la posguerra y se hacían carros que nosotros, coloquialmente, en Antioquia llamábamos tipo lanchas. Este es un digno representante, entonces, de ese tipo de carros. El Mercury Monterrey, del año 1957, con el motor V8.